Quiero empezar mis palabras agradeciendo la visita del presidente de FPECO y a la casa de todos los palmeros, al cabildo insular de La Palma, y en el que hemos podido también posponer sobre la mesa, los trabajos que hemos tenido que ir desarrollando sobre todo después de la erupción volcánica. Trabajos que he de reconocer que si no fuera por la implicación directa de empresas palmeras, en ellos hubiera sido imposible, hubiera sido difícil estar en la situación que estamos hoy, y hubiera sido también imposible poder decir abiertamente que el cabildo ha cumplido con todas y cada una de las competencias en las que tiene. Competencias en materia de carreteras, abriendo vías creo que pasarán a la historia, como es el caso de esa vía entre la laguna y las norias, o competencias en materia de aguas, con obras claves, como va a ser la que espero pongamos en marcha el próximo marzo, esa tubería de las ollas remo que pasa y atraviesa el delta lábico, o la fajana creada por el volcán. Por tanto, trabajo sin descanso, continuado, apostando y creyendo en las empresas palmeras, en las que hemos destinado más de 35 millones de euros a la reconstrucción, y que ha supuesto, como bien decía también el presidente del FPECO, casi 300 puestos de trabajo directo. Lo que queremos es devolver la normalidad cuanto antes a la isla, y lo que queríamos es ser eficaces, queríamos dar respuesta rápida. Por desgracia, algo a lo que no ha estado acostumbrado en la isla de La Palma, sobre todo en lo que se refiere a materia de carreteras, o por desgracia también en lo que hemos tenido que vivir en lo que se refiere a las soluciones habitacionales. Se ha tardado más de un año en poner a disposición de los damnificados soluciones habitacionales, y en este caso son modulares. Nosotros no entramos, ni hemos entrado nunca a valorar si nos gustan más o nos gustan menos. Lo que hemos dicho es que tienen que llegar esas soluciones y tenían que llegar rápido. Hoy, todavía por desgracia, hay 127 personas alojadas en hoteles, hay un número indeterminado de familias que están malviviendo en casas prestadas, en casas de familiares, de amigos, y tenemos que cuanto antes poner toda la carne en el asador, poner el máximo de cada administración, seguir poniéndolo para darles una solución a todas estas familias que lo han perdido todo. Como bien decía el presidente, tenemos por delante creo que un futuro apasionante en lo que se refiere a la recuperación y a la reconstrucción agrícola, un sector que nos ha dado prácticamente todo en esta isla de La Palma, en lo que se refiere a la reconstrucción habitacional de esas viviendas que cuanto antes también tienen que estar y lo que se refiere a finalizar todas y cada una las infraestructuras públicas, iniciadas, tanto de carreteras como de hidráulicas y que el Cabildo no va a cesar ni un solo minuto en el empeño de dar soluciones cuanto antes. Yo agradecerle la predisposición al presidente y, por supuesto, que sigan contando con nosotros, que cuenten con el Cabildo Insular para dar soluciones rápidas, eficaces y de futuro para la isla de La Palma. Buenos días, gracias, gracias por estar aquí. Hoy, Fepeco, que nosotros somos la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque a mí siempre me gusta recordar que Fepeco nunca viene a La Palma, sino que Fepeco es palmera, porque entre los fundadores de Fepeco hace 45 años habían empresarios palmeros, además dos empresarios muy significativos en La Palma en su día, que fueron don Antonio Rodríguez de San Andrés y Sauce y Miguel Hernández Ventura. Fueron fundadores de Fepeco hace 45 años, o sea que nosotros nunca nos hemos sentido como que venimos de Tenerife a La Palma, sino que siempre nos sentimos palmeros y yo que vengo generalmente a La Palma casi todas las semanas, por lo menos un día, me siento un palmero más de corazón y de sentimiento. ¿A qué vinimos hoy a hablar con Mariano Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma? Pues agradecer al Cabildo, agradecer al Cabildo la labor realizada durante este año tan difícil. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque el Cabildo de La Palma representa a la isla, estatutariamente y normativamente es el gobierno insular de la isla de La Palma, el presidente es el presidente de los palmeros, de todos los palmeros, porque es el presidente del Cabildo insular de La Palma, y queríamos venir personalmente a mostrarle el agradecimiento por varios motivos y también que nosotros, ustedes lo saben, hemos sido críticos, muy críticos en muchas ocasiones y duramente críticos en alguna, también con el Cabildo. Hay que reconocer que la situación que nos encontramos con la evaluación del volcán fue una situación novedosa. Quizás los que estudian para esos temas concretos sí podrían tener una respuesta inmediata, pero la mayoría de nosotros, ni los políticos, ni los ciudadanos, por supuesto, ni la sociedad civil, estábamos preparados para una situación, una catástrofe de las dimensiones como la que pasó hace un año en La Palma. Y tampoco estábamos preparados para buscar soluciones rápidas y que fueran eficientes en un primer momento. Por eso se han hecho cosas bien, se han hecho cosas medianamente bien y hay cosas que no han funcionado. Pero bueno, después de un año ya estamos en una etapa donde se está corrigiendo lo que se ha hecho mal o lo que no se ha hecho bien y ahora están empezando, yo creo, a hacerse las cosas correctamente. Quiero poner en valor un tema muy importante. La creación de empleo que ha significado para el sector de la construcción la erupción del volcán. Se han creado unos 300 empleos directos en el sector de la construcción, lo que eso significa de empleo inducido también en otros sectores económicos, que eso es lo importante. Pero fíjense ustedes que sin pensar nunca que iba a haber una erupción del volcán, FEPECO y la Fundación Laboral de la Construcción, junto con el Cabildo de La Palma y todos los ayuntamientos de La Palma, habíamos hecho antes de la erupción del volcán un trabajo inmenso durante años, durante años, porque yo me he recorrido todos los ayuntamientos de La Palma con la Fundación Laboral de la Construcción, yo también soy presidente de la Fundación Laboral de la Construcción y tenemos en estos momentos firmados convenios con el Cabildo de La Palma y con todos los ayuntamientos de La Palma. Y durante estos últimos años hemos estado formando, formando a trabajadores en La Palma, en el sector de la construcción, para que tengan la certificación suficiente para poder trabajar en las obras que se están ejecutando ahora. En las obras que se están ejecutando ahora. Porque si ese trabajo previo de hace unos años, con el Cabildo y con todos los ayuntamientos, no se hubiera hecho, el personal, esas 300 personas, que ahora había que coger urgente para contratar, no se podía haber contratado porque no tenían la tarjeta profesional de la construcción. Y en cambio, ya la tenían porque hemos hecho ese trabajo previo. Por lo tanto, agradecer al Cabildo, que siempre ha apostado por la Fundación Laboral de la Construcción, cada vez que hemos llamado para buscar la colaboración con un ayuntamiento, el Cabildo siempre nos ha facilitado el contacto. Agradecer a todos los ayuntamientos, a todos los alcaldes, a la alcaldesa, a los agentes de desarrollo social que se han desvivido, en el trabajo de formación de los trabajadores del sector de la construcción en La Palma. Yo creo que, y no me equivoco, estoy seguro que no me equivoco, que en estos momentos es la isla donde los trabajadores del sector de la construcción, es la isla de Canarias, donde los trabajadores del sector de la construcción están más formados. Tienen una, tanto en calidad, como proporcionalmente en cantidad. Eso ha significado un alivio muy importante para las empresas, porque si no hubieran tenido que traer a personal de fuera, en cambio no ha hecho falta traer personal de fuera porque lo tenemos aquí preparado. O sea, darle las gracias al Cabildo, darle las gracias al ayuntamiento, y permítanme, aunque yo sea el presidente, también agradecer a la Fundación porque los monitores que hemos tenido han sido palmeros y agradecerle el trabajo que se ha hecho en La Palma. Eso, por un lado, lo quería destacar porque creo que es ejemplar, porque se habla mucho de formación, y en La Palma tenemos un ejemplo claro de que cuando se hacen las cosas bien, la formación funciona, sirve, y además es eficaz para afrontar situaciones tan difíciles como las que nos encontramos. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, poner en valor la potencialidad del sector de la construcción de La Palma y de las empresas locales palmeras. Lo que se ha demostrado es que las empresas locales tienen capacidad técnica, capacidad profesional, suficientemente la preparación técnica y la maquinaria suficiente para hacer cualquier tipo de obra que se tenga que hacer. Y cuando digo cualquier tipo de obra que se tenga que hacer, es que las obras públicas que se están haciendo de carreteras en La Palma no son obras normales, sino son obras con unas dificultades añadidas de mucho tipo y que significa tener una preparación muy importante para poder ejecutar esas obras y además en el tiempo en que se han ejecutado y se están ejecutando. O sea, destacar el papel de las empresas locales palmeras, de lo cual me siento muy orgulloso como representante del sector de la construcción y felicitarla, darles las gracias por lo que están haciendo por La Palma, darles las gracias por lo que están haciendo por La Palma y por lo que está significando para ellas el fortalecimiento de la propia empresa. Gracias a lo que el Cabildo está haciendo por las empresas palmeras, las empresas palmeras, esta situación de erupción del volcán que parece que todo es negativo, también está creando sinergias positivas, está creando la potenciación de la empresa local palmera porque está asumiendo una serie de ejecución de obra muy importante, muy importante, muy difícil técnicamente de ejecutar y en unas condiciones también muy complicadas. Por lo tanto, ese es el segundo tema que quería destacar, la fundación y las empresas palmeras. Y después también hay que destacar otro tema, las empresas nacionales. Nosotros en Fepeco distinguimos muy claramente lo que son empresas nacionales de lo que son empresas paracaidistas. Las empresas nacionales, nosotros tenemos empresas nacionales en Canarias, además, en La Palma hay, en Tenerife hay, y además son asociadas a Fepeco que están establecidas en Canarias desde hace más de 30 años. O sea, son empresas que, podríamos decir que son empresas canarias porque están establecidas en Canarias hace más de 30 años y trabajan en Núten con empresas locales muy bien, con unas sinergias donde funcionan muy bien y donde en La Palma se ha demostrado que se ha trabajado muy bien. O sea, que esa compenetración, esa capacidad a lo mejor en algún momento más técnica que se necesitaba para esa obra pública que a lo mejor la empresa local no llegaba, lo aportaba esa empresa nacional. Por eso, también agradecer esa sinergia que han tenido las propias empresas del sector de la construcción, tanto las nacionales como locales, para hacer el trabajo conjunto de una manera coordinada. Otra cosa son lo que nosotros llamamos empresas paraquidistas, empresas que de repente vienen de la península a hacer bajas temerarias, a llevarse las obras en precios que sabemos que son imposibles porque, miren, en la vida las cosas cuestan lo que cuestan y, como siempre hemos dicho, lo barato siempre sale caro y esas bajas temerarias, esos precios que ponen esas empresas que vienen de la península que no se conocen el nombre sino cuando aparecen por aquí, yo sé que para las administraciones es muy difícil porque la legislación no permite discriminar a esas empresas pero para a quien en primer lugar le crea problema a esas empresas es a la propia administración, más que al sector de las condiciones es a la propia administración porque en muchos casos abandonan las obras muchos casos dejan las obras a la mitad o sea, tenemos que apostar por las empresas locales por las empresas palmeras y por las empresas nacionales que están establecidas en Canarias pues hace 30 años y eso es lo que está haciendo el cabildo de la palma y yo se lo acabo de agradecer ahora personalmente al presidente que hayan hecho ese esfuerzo porque eso nos permite demostrar al resto de España que no hace falta que vengan empresas de fuera a hacer obras en Canarias ni en La Palma porque nosotros tenemos la capacidad suficiente para hacerla también comentarles que en cuanto a la política de vivienda desde un primer momento la política que tomó el Instituto Canario de la Vivienda del ICAVI ya nosotros hemos tenido varias reuniones con el ICAVI en cuanto a la solución que dieron de casas de madera y de contenedores nosotros como Fepeco por supuesto estamos radicalmente desde el primer momento en contra de esas soluciones nosotros le dimos en noviembre del año pasado al ICAVI unas soluciones constructivas de construcción industrializada moderna modernas adaptadas al código del técnico de la edificación casas que se pueden construir en cuatro y seis meses con todas las características de eficiencia energética código técnico de edificación todo lo que exige la agenda verde que nos plantea la Unión Europea y en cambio el Instituto Canario de Vivienda apostó ellos solos ellos son los únicos responsables el Instituto Canario de Vivienda son los únicos responsables que en La Palma hayan casas de madera y contenedores son los únicos responsables ahí yo creo que el Cabildo no ha tenido responsabilidad ninguno y desde luego nosotros como Federación de la Construcción apostamos porque la dignidad de los palmeros la dignidad de las personas que ya encima aparte de la situación personal que están pasando que han sufrido no se merecía una solución de ese tipo sino se merecía una solución digna moderna y adaptada a los tiempos que se necesitan por lo tanto también hemos hablado con el gobierno de Canarias y vamos a aprender una nueva etapa de colaboración y por eso queríamos hoy venir a hablar con el presidente del Cabildo de La Palma porque no podemos hacer esa etapa de colaboración con el gobierno de Canarias sin que esté presente el Cabildo de La Palma sin que el Cabildo de La Palma coordine esa colaboración y por eso hoy le veníamos yo le venía a pedir al presidente del Cabildo que él fuera quien coordinara la colaboración del Instituto Canario de la Vivienda con Fepeco para que las viviendas que se vayan a empezar a ejecutar en La Palma sean viviendas industrializadas por empresas locales empresas canarias y que porque tenemos capacidad suficiente tenemos capacidad suficiente para hacerlo por lo tanto lo que se ha demostrado en La Palma es que en primer lugar y lo digo con toda sinceridad los palmeros han sido muy valientes han sufrido mucho han sufrido mucho han sido muy valientes siguen siendo valientes necesitamos que La Palma que La Palma vuelva a recuperar el protagonismo económico y social que siempre ha tenido en Canarias y estoy seguro que el presente de La Palma hoy el presente que estamos viviendo hoy en La Palma dentro de muy poco tiempo va a ser un futuro de progreso de crecimiento económico y de desarrollo sostenible porque tenemos que aprovechar esta situación que se nos ha planteado para crear un modelo económico en La Palma quizás diferente al que teníamos moderno respetando el sector primario porque en La Palma no se puede prescindir del sector primario y lo digo yo que soy el presidente de los empresarios de la construcción el sector primario en La Palma hay que apoyarlo hay que potenciarlo hay que industrializarlo hay que modernizarlo no se puede no se puede desprenderse del sector primario sino al contrario apoyarlo totalmente apoyar un turismo un turismo sostenible un turismo que vaya más de acuerdo por ejemplo con la ley de la ley de las verdes y una construcción sobre todo también sostenible una construcción que sea capaz de ser eficiente que sea capaz de sobre todo de economía circular de conservación de mantenimiento de reforma de rehabilitación nosotros decimos de construir sobre lo construido eso significa que no vamos a consumir más suelo que no significa de consumir más suelo sino significa de que los palmeros y las palmeras tengan las familias sobre todo las familias palmeras tengan aquellas viviendas dignas que se merecen y que siempre en La Palma se ha destacado por tener un tipo de vivienda de una calidad muy grande y muy superior para terminar porque quizás me he extendido mucho agradecerle al presidente del Cabildo de La Palma la labor que se ha hecho del Cabildo de coordinación no ha sido fácil no me hubiera gustado estar en el puesto de él lo digo sinceramente creo que este año para un presidente del Cabildo pues estar en la situación en que está y haber capitaneado un poco coordinado a todas las administraciones no ha sido fácil le agradezco el empeño y también la fortaleza para soportarlo porque creo que es importante y el mensaje que quiere decir Fepeco que el sector de la construcción está a disposición de La Palma que queremos ayudar a La Palma que queremos ser el motor y la locomotora del crecimiento económico de La Palma sin construcción no hay vida con construcción no hay progreso y lo queremos hacer siempre desde un desarrollo sostenible no hay progreso de la construcción no hay progreso que nos tranquilo y lo queremos